Casa de la Cultura de Sonora te invita a los cursos de verano 2017. Del 26 de junio al 14 de julio hay talleres de música, danza, teatro, ajedrez, artes plásticas y visuales. Inscríbete ya, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Puedes encontrar toda la información en la página isc.gov.mx, Instituto Sonorense de Cultura. Sonora, unidos logramos más.